Posible lesión a una de las niñas de gama, ya es que esta se ve tirada en el piso Y por las imágenes que se alcanzan a ver, podemos ver cómo será esta prueba Esta prueba será de contacto, es la prueba donde ellos se meten en una burbujita Y el participante contrario intenta pasar por medio de ellos Al parecer, pues esta niña va a tener una lesión en la rodilla Porque todos están muy preocupados y ya se está quejando del dolor Además de eso, en este capítulo de Sentencia, Premio y Castigo Al parecer el premio va a ser la Clubhouse Y todos están muy emocionados para saber quién se quedará con este premio Que es muy emocionante, porque les permite yo relajarse Y de pronto para los que han tenido un ciclo mal o sin comida Es una buena oportunidad para ir a alimentarse y recargar energías ¿Qué pasará? Yo quiero saber que ustedes comenten, por supuesto, en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!